Compañera No la voy a enamorar La quiero conservar a tu manera Sencillamente compañera Compañera Que yo le tengo amor especial Pero no se me asuste No la voy a enamorar La quiero conservar a tu manera Sencillamente compañera Compañera Tu eres amable, deseable y desable Pero no se me asuste No la voy a enamorar La quiero conservar a tu manera Sencillamente compañera Compañera Usted se merece algo muy especial Especial como usted Por eso yo le doy Sencillamente esta canción Compañera Que yo le tengo un amor especial Pero no se preocupe, no la voy a enamorar Quiero conservar a su manera Sencillamente compañera Compañera Que yo le tengo un amor especial Pero no se me asuste No la voy a enamorar Quiero conservar a su manera Sencillamente compañera Compañera Usted es amable, deseable y desable Pero no se me asuste No la voy a desnudar La quiero conservar a su manera Sencillamente compañera Compañera Usted se merece algo muy especial Especial como usted Por eso yo le doy Sencillamente esta canción Españera ¡Eso! ¡Ay Dios mío! ¡Ajá! ¡Erengue! ¡Eso! ¡Eso! ¡Como dice Maríne! ¡Peñera! ¡Como dice Maríne! ¡Como dice Maríne! ¡Bien! ¡Vamos! Gracias.